El pastoreo dirigido consiste en utilizar el ganado pastando para diferentes objetivos y en proyectos como Pentupreser para desmatorralizar áreas de alto valor ambiental que han tenido una evolución no deseada. Open2Preser es un proyecto europeo y se busca unar los conocimientos de bomberos, de profesionales de fuego con profesionales de la ganaduría. El ganadero quiere bailar con el ganaduría. Me propusieron el tema de cocinar potro, entonces lo que hemos hecho es con el potro una serie de platos, si el producto es bueno vais a saborear una carne buena, no tengo duda de que lo es, pues vais a poder degustar. Gracias. 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 Gracias.